La bestia subirá del abismo y los moradores de la tierra se asombrarán viendo la bestia que era, y no es, y será. Valle de Yesrael, Israel. Durante cinco milenios he luchado por ser oído en este mundo, pero solo unos pocos oyeron. Ahora, finalmente, todos podrán oírme. Cubriré a la tierra con la verdad ardiente del infierno. El mundo esperará el sonido de mi voz para saber si el sol saldrá o si los ríos fluirán. Yo estuve aquí antes. Cuando estos muros se erguían, y el suelo estaba rojo por la sangre derramada, ¡oh, las flores brotaban! Era la sangre de sus enemigos. Yo estuve aquí cuando los egipcios le dieron la espalda a los cananitas, mil años antes de que el nazareno llegara a este mundo. Pero nada, nada se compara con la batalla que está por venir. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama... Armagedón. Quien controle Jerusalén al final de los días... Gobernará el mundo. Exacto. Megiddo, la sombra del diablo. Residencia Alexander, Reston, Virginia. Día del Trabajo, 1960. Nixon ganará por mucha diferencia, lo garantizo. Nadie votará a un católico. Dick Nixon no será presidente. ¿De veras? Esta vez no ganará. ¿Y por qué no? No se ve bien en televisión. Bien. El hombre se postula para presidente. No audiciona para un comercial. General, le diré algo. El mundo está en televisión. De allí es que las personas forman sus opiniones. Las personas como yo darán forma a esas opiniones. Tengo más de 100 estaciones de radio, televisión, revistas y periódicos. Si lee, mira la televisión o escucha a la radio, escuchará lo que yo tengo para decir. Todos creen que eres adorable. Te odio. Mataste a mi madre. Ah, aquí están todos. ¿Cómo está mi prodigio? Está muy bien, me complace decir. Bien, eso es lo que espero. ¿Y qué hay de ti, Stone? Me temo que aún echa de menos a su madre. Sí, también yo. Pero ya pasaron tres meses. Es tiempo de superarlo. Jovencito, mañana dejarás de estar afligido por su muerte y continuarás con tu vida. ¿Está claro? Sí, padre. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, señor. Lo sé. También la extraño. El buen señor se llevó a tu madre, pero te dio un nuevo hermano. ¿Quieres beber chocolate, cariño? ¿Podemos sentarnos junto a la chimenea y hablar? ¿Está bien? Ya regreso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El señor otorga. Y el señor también quita. ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ya, ya. ¿Qué has hecho? No lo consienta, ¿comprende? Lo quiero duro y rudo. Listo para el mundo. Aprende a ser amigos. Es importante. Si su hijo tiene lo necesario para ser un gran líder, sé cómo sacarlo de su interior. ¿Vendré a visitarte? Sí, puedo. Andando. Andando. ¡Por fin! ¡Aprende a elegante! ¡Aprende! ¡Mata bebés! 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 ¡Sanquinen malum, Dukat hit Kulter! ¡Kid vivir in tenebris, regent mundo! Quien vive entre tinieblas, gobierna el mundo. Yo soy el Señor. Hace 500 años, los generales formaban a sus hombres en líneas rectas. Y los enviaban a atacar posiciones fijas, con armas como esta. Esto parecía efectivo, y el combate sucedía cara a cara. El coraje, la fuerza y las habilidades decidían el resultado de la batalla. Pero, con la invención de las armas de fuego, en particular la ametralladora, estas mismas tácticas resultaban en la masacre de miles de hombres valientes. ¿Qué significa esto? Como líderes militares... Diez años después... ...serán responsables de las vidas de sus hombres. Deben combinar sus tácticas con la tecnología prevaleciente. Gracias, cadete Alexandra. ¡Eso estuvo bien, amigo! ¡Mira! ¡La hija de Francini! Gabriela, senti, tu sei una bella ragazza. Allora, andiamo a mangiare. No. ¿Por qué no? No. Ah, no. Eh, ecco. ¡Gracias! ¡Gabriela! ¡Gabriela! En una batalla, hay dos clases de soldados. Los que viven y los que mueren. ¡Aquí llegan! ¡Preparen el perímetro! Para vivir, hay que aprender a matar. Los asesinos ganan guerras. Cadete Monticelli, usted y su escuadrón escogieron defender la Colina 31 contra el ataque liderado por el cadete Alexander. Los ganadores se graduarán con honores especiales. Esto no es solo un ejercicio. Este es el primer paso a su futuro. Parece que perdiste, amigo. Parece que perdiste, amigo. ¡Bastardo! Yo no tomo prisioneros. Tonto. Bien. Gabriela no cree que yo sea un tonto. Aparecció el助. ¡Aquí! 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 Lamento que Fausto haya tenido que marcharse. ¿Por qué? Te agradaba mucho. Era un buen muchacho, pero solo me divertía con él. Ven. Es hermoso, ¿no crees? Magnífico. ¿Ves a los gatos? Están en todos lados. Y hace dos mil años guardaban aquí leones y tigres. Los usaban para matar a los cristianos. Sí, al público le gustaba, lo recuerdo. De mis estudios. Sí, claro. Gabriela, ¿piensas en mí de la misma manera que en Fausto? ¿Yo soy alguien con quien te diviertes? ¿No? Gabriela, quédate. Quédate conmigo. Por favor. Quédate. Quédate. El asunto de Fausto es muy serio. En un mes recién podrá salir del hospital. Sí. Estamos muy tristes por la partida del cadete, Fausto. ¿Qué diplomático eres? Pero habrá una investigación. Y por lo que supe, no te irá muy bien, Stone. Tiene el testimonio jurado de docenas de cadetes. Los propios hombres de Fausto dicen que yo estaba muy lejos de él cuando ocurrió el accidente. Yo creo que de alguna manera tú eres el responsable de lo que sucedió. Lo que nos lleva... Algo más personal. Señor, he visto la manera en que miras a mi hija. Ah, sí. Un padre sabio conoce a su propio hijo. Me complacería tener su permiso para... pasar un poco más de tiempo con ella. Eso está fuera de discusión. No creo que tú seas lo mejor para ella. A pesar de tus obvias ventajas. Eres un líder por naturaleza, Stone. Pero te falta el sentido de la humanidad. No quiero que mi hija esté expuesta a alguien como tú. De todas formas, me temo que no podrá separarnos. ¿De veras? A cambio de su permiso para ver a Gabriela. No solo le permitiré conservar su... academia. Sino que le daré algo mucho más importante. ¿Crees que el dinero de tu padre te permite amenazarme así? Le informaré a tu padre que ya no eres bienvenido aquí. Me dará lo que deseo. Y a cambio... Yo le daré su alma. Su alma inmortal. Listo. Y bien. ¿Qué piensas de tu hermano? ¡Multen! ¡Ya! ¡Atenciones! Yo quiero ser como él. Mejor sé lo que eres, David. Decidí continuar con una carrera militar. Acepté un puesto en la administración de la Unión Europea. Felicitaciones, hijo. Gracias, padre. David. Al fin nos conocemos. Así que eres mi hermano menor. Bueno, espero que me apruebes. Estoy impresionado. ¿Papá te prepara para seguir sus pasos? Pues no estamos del todo de acuerdo con lo que haré con mi vida, pero ya lo arreglaremos. ¿No es así, padre? Claro que sí. Me pregunto si puedo beber algo frío. Yo lo traeré. Apresúrate. Tenemos mucho de qué hablar. Sabes, la Unión Europea no es el mejor lugar para ti, Stone. No serás un buen burócrata. No sé lo que hago, padre. Lo tengo todo planeado. Deberías volver conmigo y aprender mi negocio. No. Me crié aquí, en Europa. Este es mi hogar. Además, la vida no solo se trata de hacer dinero. No he sido bueno contigo, Stone. Quiero compensarte de algún modo. Ven a casa conmigo. Construyamos nuestros sueños juntos. ¿Qué dices? Los tres juntos. Un bello sentimiento, padre. Pero nada práctico, me temo. Quiero hacer cosas con las que jamás has soñado. Voy a cambiar el mundo. Querido padre, ¿crees que hablo tonterías? Ya lo verás. Oh, mi despiache. Disculpa. No, está bien, está bien. Está bien. Mi nombre es David Alexander. ¿Eres el hermano de Stone? ¿Lo conoces? Mi padre dirige su escuela, así que conozco a todos los cadetes. En mi opinión, los Estados Unidos perdieron la guerra de Vietnam por los medios. El gobierno no pudo controlar la única arma que podría haber usado para ganar. La vida aquí no es tan sencilla. Discúlpenme, general. ¿Padre? No sé qué ha hecho de mi hijo, general. Debe creerme cuando le dijo que ninguno de nosotros tuvimos que ver con eso. ¿Por qué tu padre no te envió aquí? Supongo que no cree que sea tan bueno como Stone. Tal vez son solo diferentes. Hermanos, sí, pero dos personas diferentes. Pues, ahora deseo haber venido. ¿Por qué? Porque... Porque... Es tan hermoso. Creo que jamás vi un lugar más bello. Pues... ¿Serás... Serás un... ¿Cómo se dice? ¿Mógalo de los medios? ¿Mógalo de los medios? ¿Mógalo? ¿Mógalo? No, 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 no. Es que prefiero hacer algo que ayude a las personas. ¿La televisión no ayuda a las personas? No por lo que vi en las grandes cadenas. ¿Te robas a mi futura esposa? Stone, yo solo... ¿Esposa? ¿De qué hablas? Iba a preguntártelo antes, pero no estaba sola. Ya que tenemos un testigo... Gabriela, cásate conmigo. Hazlo y te llevaré a la cima del mundo. Por favor, Stone, disculpa. Debo volver. Está avergonzada. Es tan dulce. Dirá que sí. Ah, ya vuelvo. Pues si lo hace. ¿Cuándo lo haga? Cuando lo haga. Serás muy afortunado, Stone. Los hombres hacen su fortuna, hermanito. 25 años después. ¿Suerte? Pues tuvimos suerte de que este noble establecimiento... ...fue nuestra guía y nuestra inspiración... ...por tantos años. Esta academia produjo... ...los mejores líderes militares del mundo. También a los capitanes de la industria... ...incluyendo... ...y aquí debo nombrar con orgullo... ...a uno de los más distinguidos... ...y que está sentado allí mismo... ...mi padre. Más tarde esta noche... ...dedicaremos este bello salón... ...como sala de conciertos... ...a la memoria de otro notorio padre... ...el de mi querida esposa, Gabriela. ¡Gracias! 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 Bien hechos, Stone. Gracias. Bien. Mis dos hijos se han convertido en mejores oradores... ...de lo que yo jamás fui. No, eso jamás evitó. Quisieras escuchar tu voz, padre. Ah, a través de otros. Pues no es el estilo del discurso lo que cuenta... ...sino el contenido. ¿Me disculpas, padre? ¿Tom? Quisiera hablar contigo, Stone. A solas. Claro. Bravo. Gracias, Mille. David. Nos hemos visto aquí antes, ¿no? Dos veces en 20 años. Creo que la gente está rumoreando. ¿Cómo estás? Oh, estoy vieja. ¿Y tú? No, no lo estás. Estás más bella que la última vez que te vi en Nueva York. Oh, sí, David. Eres mi senador favorito. Congresista. Lo que seas. Te eche mucho de menos. Ah, Franchini. Lo extraño. Sí. Fue como un padre para mí. Más de lo que yo he sido, sin dudas. ¿Sabes? Dicen que comienzas a apreciar tu vida cuando tu mortalidad se hace más aparente. Con todos mis éxitos, fallé en una cosa. ¿En qué cosa? En criarte a ti, Stone. Tonterías. Me gusta en lo que me convertí. Ese es justamente el punto. ¿Quieres bailar? Sí, claro. Tendré cuidado. Podría considerarse una declaración política. ¿Qué quieres decir? Un congresista de los Estados Unidos bailando con la esposa de la cabeza de la Unión Europea. A propósito, ¿cómo la llamo, Su Alteza? Oh, David. No seas tonto. Con su majestad es suficiente. Hay algo que debo decirte, Stone. Oh, sí, lo sé. Te desharás de todo. ¿No es así? Las estaciones de televisión, los servicios de cable, incluso los satélites. Todo se lo darás al público. Sí, las grandes y sucias multitudes que te han dado todo el dinero que tienes. Oh, me temo que si buscas redención, padre, ya... Es un poco tarde. Ah, no sé cómo supiste sobre esto, pero no cambiará nada. Anunciaré mis planes esta noche, cuando dé mi discurso. Oh, sí, sí, qué apropiado. Castrarás a tu prole frente a unos extraños. Oh, siempre admiré tu manejo de los tiempos. Pero, me temo que no puedo dejar que continúes. No hay nada que puedas hacer al respecto. Oh, pero no creas que te dejaré sin nada. No, habrá fondos generosos para ti y para David. Obtendrás el castillo en Roma. David puede conservar las tierras de Virginia. Ambos estarán muy cómodos, te lo aseguro. Oh, yo requiero de mucha comodidad, padre. Más de la que tú imaginas. ¿Cómo es la vida con mi hermano, la gran estrella? Jamás necesita descansar. Solo quisiera saber qué quiere de la vida. Bueno, ¿qué tiene a ti? Oh. Dime qué más podría desear. David, hablo en serio. ¿También yo? Esto es inaceptable. Padre, obtendré lo que me corresponde. Y eso incluye, pues, todo. No cambiaré mi forma de pensar, Stone. Y nada de lo que digas la cambiará. Qué pena. Verás, necesitaré todo tu imperio mediático y el poder que trae. Oh, sí, cambiaré la forma en que se hace todo en este oscuro mundo. Stone, te lo advierto. Si tú tratas de pelear conmigo en una corte. Oh, querido padre, siempre listo para pelear. Supongo que te echaría de menos si me interesaras, pero... No... Es así. Vete al infierno. Sí. Sí. Ayuda. Que alguien llame a una ambulancia. Rápido. Una ambulancia. Una ambulancia, pronto. ¿Mi padre? Padre. Dios, ¿qué ocurrió? No lo sé, no se... Sentía bien, salió al balcón por algo de aire y debe haber... Padre. Dios, ¿por qué no estuve allí? No, padre, no intentes hablar. Dios, ¿por qué no estuve allí? Esta es mi sangre, derramada por mis enemigos. Bébela y vence. Esta es mi carne, corrompida por el pecado. Cómela y regocíjate en mi nuevo reino. Calamidades a quienes se opongan a mí, porque serán sesgados como el trigo del invierno. La furia se esparcirá como la marea negra sobre la tierra en sufrimiento. Calamidades, calamidades a quienes se interpongan en mi camino. Calamidades. Luego de la destrucción del baluarte terrorista, se han intensificado las celebraciones en el histórico monte del templo, aquí en Jerusalén. Mientras tanto, aguardamos por Stone Alexander, el primer ministro de la Unión del Mundo Unido. Volvemos contigo, Chuck. Gracias, Dana. Stone Alexander ha cambiado casi literalmente la cara del mundo durante su reinado. Usando su enorme riqueza, ha logrado finalizar con los problemas del hambre mundial y la sequía, trajo la paz al Medio Oriente y estableció la base de la gobernación mundial. Bien, aquí tienes. ¿Ven lo que se puede lograr cuando no se necesita la aprobación del Congreso? Richard, quitar nuestra delegación fue una declaración. Da el mensaje erróneo. Creo que envía el mensaje correcto. Justo a tiempo, señor vicepresidente. El espectáculo aún no comienza. El ascenso de Alexander hasta el Ministerio de la Unión Europea fue meteórico. Las fronteras nacionales fueron eliminadas y el mundo ha sido separado en diez zonas democráticas. El secretario general de cada zona tiene un voto en el Parlamento de la Unión Europea, pero con Alexander ordenado como canciller. Eso de seguro terminará. Dana. Entremos donde tengo entendido que el canciller hará su discurso de aceptación. Mis amigos han construido una casa maravillosa para mí. Mi alma da un brinco al ver todo lo que hemos logrado. Porque sentí en mi corazón que ascendería a los cielos. Y eso ha sucedido. No puedo creer lo que oigo. Pero, ¿estás seguro que es su hermano? Tal vez mis padres lo adoptaron. De una manada de hienas. Yo elevaré mi trono por encima de las estrellas. Y haré. ¿Pueden creer a este lunático? Suena como Adolf Hitler, pero con mala actitud. Sabes ahora que tiene a casi todo el mundo de su lado. Buscará maneras para presionarnos. Un embargo económico será el paso más lógico. Nos eliminará de los mercados. Los chinos y los latinos, ¿qué postura tomaron? No se comprometen. Tengan, quiero que vean este reporte de inteligencia. Las fotos satelitales muestran mucha actividad alrededor de los depósitos de armas nucleares rusos. Están movilizando cosas. Bien, la CIA dice que se les ofreció un camión lleno de dinero por unas cabezas nucleares. Eso no fue confirmado. ¿Quién hizo la oferta? Debe haber sido mi hermano. Nadie más puede hacer algo así sin que nosotros no lo sepamos. El ministro está en línea. Ponlo en pantalla. Me quedaré en la zona de Medio Oriente por otro día, pero cuando regrese a Roma el miércoles espero verlos allí. Soy una persona muy ocupada, ministro. Señor presidente, el futuro del mundo está en juego. Dígame exactamente qué significa eso. Ah, un hombre orgulloso, investido con una efímera autoridad. Significa, señor, que mi gente recibirá su avión en Roma dentro de 30 horas. Almirante, ¿cuál es la ubicación de nuestra sexta flota? En la costa italiana, señor. Bien. Diría que es una excelente ubicación para ellos. ¿No lo creen, caballeros? ¿No? ¿En qué estás concentrado, David? Nunca dejas de trabajar. Estoy preparando algo para usted, señor. Intento entrar en la cabeza de mi hermano. Quiero conocer sus motivaciones. No, Dios, yo sé que lo motiva. Se llama poder. El mayor afrodisíaco conocido. Dios, yo tomo una gran dosis de él cada noche. Antes de ir a dormir. Ahora necesito algo que me dé una ventaja cuando me enfrente a tu hermano. Observe esto. Estudios de aseguradoras. La CIA confeccionó una lista de 200 nombres y todos se opusieron en algún momento a mi hermano, por política o negocios. Déjame adivinar. Muertos. Cada uno de ellos. ¿Cuántos murieron de causas no naturales? Ninguna. Todas murieron de ataques cardíacos, cáncer, embolias. ¿Qué es lo que hace? ¿Les lanza un hechizo? Y no me hables de ninguna mitología, David. Solo digo que debe mantener distancia de él. No puedo hacer eso ahora. Si quiero que me tome en serio, debe ser cara a cara, hombre a hombre. Señor, creo que el vicepresidente tiene razón. Bien, cuando seas presidente, te permitiremos tomar esas decisiones. Pero hasta entonces, gane. Oh. Veinticinco, vamos. Sí, señor. Ciudadanos de mi unión mundial, sean testigos de su primer día en un mundo unido. Una moneda, un lenguaje, un futuro. Luchar cada día para que la vida de cada ser humano sea mejor y mejor. ¿Soy un dictador? No, sí, sé que algunos lo piensan. Y sé de dónde proviene ese miedo. El mismo miedo que causó la caída de Julio César allí, en manos de sus amigos. Miedo a lo que se convertirían. Porque Bruto dijo que eran ambiciosos. Pero, amigos, no tienen por qué temer mis ambiciones. Yo no soy un dictador. Pero debo liderar. Porque los hombres, en ocasiones, son dueños de su propio destino. No les voy a pedir que me sigan. Sino que emprendan el viaje conmigo. ¡El viaje hacia un mundo mejor! ¡El viaje hacia un mundo mejor! ¿Cómo se encuentra, ministro? ¿Señor presidente? ¡Ah, David! Mi hermano menor. Gabriela te envía su amor. Y desea verte, si tú puedes, claro. Gracias. El suyo fue un gran discurso, ministro. No tanto como el que lo hizo presidente. Bien. Ya que nos hemos saludado y halagado mutuamente lo suficiente, podríamos hablar de negocios. Por supuesto. Bien, para comenzar, sé que tiene una gran cantidad de países en vías de desarrollo y paraísos socialistas alineados con usted. Pero los Estados Unidos no tienen deseos de involucrarse en su llamado Nuevo Orden Mundial. Pues me temo que ya no es su decisión. Bueno, usted verá, las Naciones Unidas y la Unión Europea ya se asociaron a mi organización. De hecho, su representante de la ONU votó a favor del acuerdo. Esos embajadores han sido relevados. Señor vicepresidente, creo que me comprende lo suficiente para saber que yo quiero lo mejor para todos. Pues a pesar de tus intenciones, estoy por completo de acuerdo con el presidente. No puede ser el único bote remando en contra de la corriente. El aislamiento, pues, ya pasó de moda. La zona norteamericana debe unirse a las demás. Zona norteamericana. Usted y su gente pueden llamarla como quieran, pero mientras yo respire, sigo siendo el presidente de los benditos Estados Unidos de América. Ya veo. Pues, entonces, no hay nada más que decir, ¿cierto? Caballeros. Buenos días. Señor. Ayúden. David. Gabriela. Chao, David. ¿Y el presidente? No se encuentra muy bien. Oh. Stone me llamó al hospital y me dijo que quería verme, que era urgente. Está retrasado. Ya hice preparar el almuerzo. ¿Puedes quedarte? Por supuesto. Oh, bien. Ven. Me agrada verte así, los dos solos. ¿Cuándo fue la última vez? Hace dos años en julio, en una función en Washington. No puedo creer que lo recuerdes. Todos se enamoraron de ti esa noche. Sí, claro. Todos menos tú. Apenas me hablaste. Chao, Gabriela. Estabas rodeada de admiradores. Además, siempre estuve enamorado de ti. Oh, David. Qué dulce. Jamás creí que fuera sentimental. ¿Puedo preguntarte algo? Las cosas están bien entre tú y Stone. Oh, qué pregunta. Pues claro. Gracias a él, mi fundación es un gran éxito. ¿Sabes cuántos kilos de alimento donamos el año pasado? Más de 500 millones. Pero eres feliz. Feliz, feliz, feliz. ¿Qué cosa es, Felice? Gabriela, temo por ti. ¿Por qué? Bien, creo que todos aquellos que se oponen a Stone terminan. ¿Muertos? ¿Estás loco? Tal vez. Tal vez. Pero quiero que seas cuidadosa. ¿Por qué? Mantente alerta. Lo harás por mí. Por favor. Tendré los ojos abiertos. El ministro lo verá ahora. Bien. Discúlpame. Oh, David. Lamento mucho lo de Benson. Dije una oración por él, pero uno nunca sabe si Dios escucha. ¿Crees que te saliste con la tuya? ¿No es cierto? ¿Cómo dices? No sé cómo lo haces. Pero lo voy a averiguar. No te agrado. ¿Cierto, David? No, vamos, no lo niegues. Yo no te agrado mucho. ¿Qué quieres, Stone? Confío en que tu almuerzo fue decente y jovial. Ah, mi esposa. Es tan... Leal. Valoro esa cualidad por sobre todas. ¿Es de eso que querías hablar, Stone? En muy poco tiempo, tú serás presidente de la zona norteamericana. Y yo te quiero de mi lado. Por favor, escúchame. Tú eres mi hermano, David. Eres mi familia. Mi sangre. Y eso significa algo. Incluso para mí. Jamás fuimos. Una familia. Ah, David. Solo intento ayudarte. No lo ves. Juntos podemos gobernar el mundo. Sí, únete a mí y te elevaré. Serás el segundo en mando. Es una locura. Tengo el poder. Puedo hacer que suceda. Mientras tengamos a los chinos y a los latinos de nuestro lado, no tienes oportunidad de obtener lo que deseas. Siempre tendré otra oportunidad, David. No, vamos. Vamos. Únete a mí en esta gran aventura. Te prometo que no lo lamentarás. Adiós, Stone. Esto es inaceptable, padre. Obtendré lo que me corresponde. ¿Qué has hecho? No, no es lo que yo hice, sino lo que tú has hecho. ¿No es así, David? No piensas que alguien creerá esto, ¿cierto? Yo no estuve allí arriba. Hay testigos. Esto es la televisión. La gente creerá cualquier cosa que vea en televisión. Y antes de que puedas probar lo contrario, tu credibilidad estará tan muerta como nuestro querido padre. No me presiones. Oh, Dios mío. ¿Mi esposa sabe que eres un hombre violento? Señor presidente. David. David, lo siento. ¿Qué podemos hacer por ti? Me agradaría que consultes con tu congreso, presidente Alexander. Y quiero mi respuesta en 24 horas. Cuídate mucho. Debemos matarlo. Las obras antinaturales crean problemas... Antinaturales también. Dos mil años. ¿Lo sientes? ¿Sientes cómo llega el fin de tu reinado? Tu sacrificio fue en vano. Pronto te postrarás frente a mí. Y tu padre me verá como yo soy en realidad. El conquistador del hombre. Digno de reinar, no de asumir su trono. Entonces regocíjense, oh cielos. Y quienes habitan en él. Calamidades a los habitantes de la tierra y el mar. Porque el diablo bajó entre ustedes con mucha ira. Porque sabe que tiene muy poco tiempo. Hemos recibido noticias oficiales. Su hermano, el presidente... Aún se rehúsa a unirse. Pues, en el gran plan que tengo, mi hermano terrenal es una inconveniencia menor. Después de esperar por una eternidad... El final ya está cerca. Sí. ¿No lo comprendes? Ahora creen en mí. En mí. Sí, pruébalos. Tales tribulaciones. Esparce toda tu ira. Desata tus plagas. Yo te desafío. Oh, bravo. Bien hecho. Pero puedes hacerlo mejor. Ve. Esparce toda tu ira sobre la tierra. ¡Naslo! Los juegos causados por las continuas lluvias de meteoros aún azotan al país por el decimoprimer día consecutivo. Las extrañas condiciones climáticas persisten en todo el mundo. Las inundaciones en Bélgica aumentan cada día. Y en América Central, las enfermedades azotan a la población. Los disturbios de ayer provocaron más de 300 muertes. Esto es parte de un patrón de desobediencia civil en todo el mundo que sigue a cada desastre natural. ¿Creen que es el fin del maldito mundo? ¡Hacen disturbios en las calles! Por favor. Mi gente, no es desagradecida, señor. Pero la tormenta de hielo destruyó un tercio de la vegetación de nuestro continente. Sí, lo comprendo. Bien, soluciónelo. Señor presidente, debe escucharme bien. No voy a cambiar de opinión respecto de asociarme a la Unión. Noticias oficiales de Roma. La Unión Mundial elevará un completo embargo comercial contra nosotros. Damas y caballeros, les aseguro que haré todo lo posible por resolver sus problemas. De hecho, los visitaré pronto para verlo por mí mismo. ¿Quiere controlar el mundo? ¿Desde cuándo la paz mundial es controlar el mundo? Cuando mi libertad es oprimida. Nuestra libertad como nación. No dejaré que me presione. Con sanciones, con embargos o con ninguna otra maldita cosa. Di la orden de ejecutar en masa a todos los disidentes y sus familias. No podemos tolerar la desobediencia en un momento tan crucial. Bravo, Kochinski. ¿Eres un gran presidente? Pero... No vayamos tan lejos. No queremos demasiados cuerpos a la vista. Crea una mala impresión. Señor presidente, debo hablar con libertad. Está permitiendo que una riña familiar nuble su razón. Las personas de esta nación no tienen necesidad de buscar en el extranjero a su líder. Y no renunciaremos al poder de decidir sobre nuestro destino. ¿Qué hay de las zonas en rebeldía? Los americanos y los chinos. ¿Debe hacer algo? Sí. Los chinos tienen medio millón de tropas en nuestra frontera. Oh, tienen tan poca fe. Discúlpenme un momento. Pero no se preocupen. Todo está sucediendo como debe. El caos solamente lo hace más interesante. América sucumbirá y en cuanto a China, todo se solucionará en Megiddo. Este gobierno siempre fue y siempre será del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de los Estados Unidos de América. Esta reunión concluyó. Lamentará esto, se lo prometo. Dele saludos a mi hermano, por favor. Tú has fanatizado a las masas para hacer las títeres de tus políticas. Lo discutiremos más tarde. No, no lo discutiremos ahora. Hay muchas cosas que tú no entiendes. ¿Cómo? ¿Por qué los que se oponen a ti mueren? David me lo dijo. Niégalo. Ah, sí. Sí, olvidaba que mi hermano te envió a espiarme. Entonces, ¿es cierto? Mataste a tu padre. El presidente. No puedo creerlo. Oh, fragilidad. Tu nombre es mujer. Mira, sigue alimentando a tus patéticos pobres y aléjate de mis negocios. Si no te interesan los pobres, ¿por qué gastaste tu fortuna en ellos? Porque el camino a la lealtad de un hombre es a través de su estómago. Pero incluso ellos piden cada vez más, siempre más. Y tú los alientas. Pues, estoy cansado de su olor, de su miseria, de sus enfermedades. ¡Que pasen hambre! ¡Déjalos morir! ¡Tenemos el mundo entero! Y hemos perdido nuestras almas. Dios. Ayúdanos. Dios. Dios. ¡Dios! Oh, sí. De seguro está al acecho en alguna parte. Así que ponte de rodillas y ruégale a él. ¡Vamos! ¡Ruega por su amor! Has perdido el mío. ¿Quién eres? Adiós. Gracias, mis hijos de África. Porque ustedes son mis hijos, amados por sobre todos los demás. Pero, oh, hijos míos, este mundo que compartimos, hoy, está en caos. ¡Digo en caos! ¡Caos! ¡Caos! Esta es un área de plaga, señor. Si saben que traje al jefe militar de nuestra zona a un área como esta... Esto es México, sargento. Es nuestro país. No es una zona. ¿Lo entiende? Sí, señor. Por favor. Gracias. Señor Alexander. Sí. ¿Puedo ayudarla? Viene. Sabía que su fundación trabajaba en esta área. No creí que tendría el placer de verla usted en persona. Gracias, señor. ¿Cuántas personas murieron en este lugar? No lo sé. Cientos. Tal vez más. Mañana serán el doble. Oh, Dios, ayúdanos. Han visto una tormenta de fuego sobre sus campos. Vieron un cielo oscuro como la noche en pleno día. Y han visto a sus seres queridos morir de pestilencias que cercenan sus ciudades. ¡Sus pueblos! Han visto a este mundo, al que todos amamos, a punto de desmoronarse y deshacerse. Y es por eso que ustedes están hoy aquí. ¡Han venido aquí por mi ayuda! Y yo no puedo ayudarlos. Gracias, señor. ¿Qué clase de Dios ve lo que ocurre aquí? Y no hace nada. Ni siquiera Dios nos forzará a hacer el bien. Nosotros debemos escogerlo. Por los demás. No puedo ayudarlos porque ustedes me han rechazado a mí. ¡A mí! Yo, que alimenté a sus masas hambrientas. Yo, que les di la paz a todo el mundo. Y a cambio, ¿qué hacen por mí? Ustedes me niegan. Ustedes me niegan. Me niegan a mí. ¡A su Dios! ¡No es cierto, no eres Dios! Y por esto, ustedes serán castigados. ¡A su Dios! ¡Rézenme! ¡Rézenme! ¡Rézen a su Dios! ¡Mi voluntad se hará! Ahora ella está viendo el rostro de Dios. Con toda la dignidad y el respeto para el que fue creada. Y no olvidará al general que arriesgó su vida hoy. Al venir aquí, a este pueblo. Y que se interesó por ella. ¡Oh, la ayudante de Dios! Confío en que tu viaje fue exitoso como el mío. Pero te lo dije, déjalos morir. Las ancianas mueren cada día. No deberías entristecerte tanto por eso. Mientras que los terremotos y otras catástrofes se suceden en todo el planeta. California declaró hoy un estado de emergencia. Sumándose a los 25 estados que solicitaron... Ya tenemos las imágenes de satélite. La palca de combustible y alimentos... Despasaron a la computadora ahora. Es casi bíblico, señora. Ha dedicado al límite de lo aceptable. Espero no haberme equivocado. Hoy congresistas de ambos lados pidieron al presidente que acepte la oferta de sumarse a la Unión Mundial que resultaría un alivio inmediato. Al menos las cadenas estarán felices. ¡Oh, sí! Todo esto les dará mucha audiencia. ¡Qué invento sensacional la televisión! Hace casi todo mi trabajo por mí. Hay tres zonas que aún se oponen a usted. Su propio hermano. Ah, sí. Después de todo lo que pasó, él aún se resiste. Debemos atacarlo. Se lo advertí antes. Jamás os darme instrucciones. ¡Jamás! Mi hermano, el presidente, vendrá... en el momento preciso. Le dimos nuestra confianza. Lo apoyamos porque creíamos en su integridad. Pero su carrera se basó solo en mentiras. El Departamento de Justicia obtuvo la siguiente cinta de seguridad. revela que la muerte de Daniel Alexander no fue un accidente. Nuestro presidente se aseguró su herencia cometiendo el abominable crimen de parricidio. Ahora, en la hora más oscura de nuestro país, su naturaleza se revela. David Alexander es un hombre que hará cualquier cosa por mantener su poder. ¿Cuándo tuvo lugar esta conferencia? Hace diez minutos, señor. La repiten en cada cadena. Llámelo por teléfono. ¿Que ya es hora de que David Alexander sea reemplazado por quien pueda liderarnos? Adivinaré. ¿Hacia el futuro? Tú. Está en la pantalla. Breckenridge, eres un mentiroso y un cobarde. No te saldrás con la tuya. David, podemos hablar como dos hombres que aman a su país. No seas hipócrita. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? FBI. Tengo una orden de arresto para David Alexander. Llame al presidente. Abra la puerta. ¡Ahora! Por su culpa terminaremos en una guerra sangrienta con otros miembros de la Unión Mundial. ¿Está preparado para eso? Si vienen por nosotros, prepárense para conocer el infierno. El Departamento de Justicia ya dio la orden de arresto. Eso es traición. Señor presidente, no tengo elección. Tenemos compañía, señor. Traigan un helicóptero. ¡Ahora! Condición rojo. ¿Cómo sabía que esto sucedía? He estado mucho tiempo en política y sé que siempre debo estar listo para lo peor. Disculpe, ¿a dónde vamos, señor? El helicóptero nos llevará con la marina y ellos nos llevarán a la sexta flota en el Mediterráneo. Está lejos. Adelante. Vamos. No pasen de allí. Vinimos a arrestar al presidente. No cuando estoy de servicio. Debemos irnos. ¡Debemos irnos! ¡Debemos irnos! ¡Están excavando por el jardín! ¡Contigo, señor! ¡Vamos, vamos! Estados Unidos es mío. El presidente abandonó su oficina y su gobierno vota por ser miembro de la Unión Mundial. Cuando nos encontremos en el Medio Oriente, confío en que usted estará allí. El pueblo chino jamás se rendirá ante usted. Señor ministro, sé lo que le costó la hambruna. ¡Diez millones! Podríamos perder un billón. Y aún ser fuertes. ¿Sacrificaría tantos? Usted no. Ya lo he hecho. Hay una profecía. Los reyes del este reunirán sus ejércitos en las planicies de Megiddo. Y así será. Si todas las zonas están con usted... No lo estarán. Los convocaremos. Ahora. Arrachan. Arrachan. Abrar Transcrito. No se puede abrir. Arrachan. Abrar. 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 Renuncia a Dios y vivirás. ¡No! No podemos pelear contra Alexander. Le daremos lo que quiere. Pero no del modo en que lo quiere. Señor presidente. Caballeros. Breckendridge se declaró presidente de facto y será parte de la Unión Mundial. Recibimos informes de que los chinos unirán sus fuerzas a Stone Alexander. Es el equivalente a un golpe de Estado. Quiero saber de qué lado están. ¿Tiene miedo, señor? Sí, algo. Estará bien. Confía y no deje de moverse. Si se congela, señor, morirá. Me hace sentir mejor. ¡No! 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 ¡Oh, hermano querido! ¡Alto el fuego! ¡Vengan a bien apagar las luces cuando terminen y... ¡Oh, por favor! ¡Quiten sus sucias botas de mi alfombra oriental! ¡No está aquí! ¡Venga conmigo! ¡Oh, padre! ¡Oh, padre! ¡Me siento tan avergonzada! ¿Gabriela? Está bien, está bien, está bien. Lo sé, lo sé. Te sacaremos de aquí. Dijo que vendrías. ¡Traigan un médico! Yo te voy a sacar de aquí. Y tú y yo... No. Tú debes luchar contra la bestia. Encontrarás un hombre que tiene ojos, pero que no puede ver. Síguelo. No sigas, no sigas. No temas. A Dios ya preparó tu camino. Solo recórrelo. Confía en Él. Después de todo, llegó el final. ¡Gabriela! 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 Señor, los chinos están camino al Medio Oriente. Breckenridge envió nuestras tropas también. La buena noticia es que las operaciones de esta noche pasaron inadvertidas. Breckenridge no sabe lo que hacemos. ¡Gabriela! 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 ¡Fuera del camino! No, espera. ¡Señor! ¡Señor! Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y en su muslo lleva el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para pelear contra el que montaba el caballo. Y vi un nuevo cielo, y una nueva tierra. No habrá dolor, no habrá dolor. Cuando el diablo es llevado a la luz, pierde su poder. ¡Sálvanos! 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 ¡El comienzo y el fin! ¡Sálvalos! 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 ¿Qué sucedió allá adentro? Recibí un mensaje. ¿Qué hará? Necesito hablar con el ministro chino. ¿Le importa decirme para qué? Iremos a la guerra. Contra la bestia. Gracias, señor ministro. Por favor, comprenda que contamos con usted. Ahora comienza. Rodearemos al maligno para clavar el puñal aún más profundo. LAS PLANICIES RAPE ... ... Las planicies de Meguido, el fabuloso cruce del Medio Oriente. Cuando arribe el ministro chino con todo su ejército, las cabezas de las 10 zonas de la Unión Mundial habrán reunido a sus ejércitos para ser testigos del acuerdo más histórico de todos. El nuevo líder de los Estados Unidos ha llegado. Felicitaciones, señor presidente. Primer ministro, ¿cómo está? Como pueden ver, el presidente Inderín Obrekenrich está aquí en Meguido representando al gobierno de los Estados Unidos. Por otro lado, la búsqueda mundial de David Alexander continúa. Caballeros, si pudiéramos usar equipos de operaciones especiales para comenzar el ataque hacia el centro de los cuarteles generales y luego movernos para asegurar el flanco izquierdo, venceremos a toda su línea de defensa. Podemos hacerlo, pero yo creo que... el ejército de Stone está aquí para una celebración y no esperan resistencia. Si podemos esperar a los chinos, podremos lanzar un ataque sorpresivo a gran escala. De cualquier forma, mucha gente morirá. Adelante. Señor. Bien. Veamos su sistema de defensa. ¡Tropas! ¡Han dado el primer paso en el camino a Jerusalén! ¡El camino al nuevo mundo! Salve, amo Alexander. Como saben, el amo Alexander desea llegar a todos sus súbditos, para lo cual, seleccionó el campo número 2 de la zona europea para visitar a las 2.200 horas. Durante los próximos 10 días, las tropas de cada zona tendrán la oportunidad de conocer al hombre que creó el nuevo orden mundial. Señor. ¿Por qué yo? Debe haber alguien más. Cualquiera. Tengo miedo. No quiero morir, pero sé en mi interior que si no subo esa colina, ya estoy muerto. Estoy en tus manos. Señor. Iré con usted. No. No. Iré solo. No planeé regresar, ¿cierto? Es algo que yo debo hacer. Gracias. Señor, dale fuerzas. Está bajo tu cuidado. No sé si tengo la fuerza para lograr esto. Así que pido que me guíes y me protejas. Y más que nada, pido tu perdón porque siempre hice lo que yo quise y no lo que tú querías. Toma mi vida y haz que sirva para algo esta noche. el señor otorga y el señor también quita. Buenas noches, caballeros. ¡No! 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 ¡Touché! Damas y caballeros, les pediré que levanten sus copas para saludar la llegada de mi hermano a Megiddo. Y para reconocer que a partir de este momento yo soy el dueño de mi hermano. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! David, confío en que tuviste una buena noche. Es un bello día, ¿cierto? El sol brilla, los pájaros cantan y todo está bien en mi mundo. Tu mundo es un lugar oscuro y apesta. Sé lo que le hiciste a Gabriela. ¡Ja, ja, ja, ja! Y por eso estás aquí. ¡Ah! Entonces, cuando la historia llega al fin, todo se reduce al amor, ¿cierto? ¡Ja, ja, ja! Debo decir que verlos a ustedes todos estos años observando sus dificultades y su nobleza y jamás rindiéndose a la tentación. ¡Ja, ja, ja, ja! De veras que fue algo exquisito verlos atormentados por eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! No te agrada lo que dije, ¿cierto? ¡Ja, ja, ja! Yo sé quién eres. Solo crees saberlo. Oh, es una pena como... acabaron las cosas para ti. No acabó aún. Todo excepto los gritos. Querido hermano, estoy preparado para ofrecerte un último respiro. Únete a mí y te elevaré de tu miserable estado. Serás rey entre los hombres. Te sobrevaloras. Siempre lo has hecho. Los humanos no pueden contra mí. Nadie puede en realidad. Ellos solo pueden morir. No es que me importe demasiado, pero ¿a quién voy a gobernar? Si están todos muertos, ¿a quién castigaré? Ahora ven, David. Observa bien. ¿No es... magnífico? A sus posiciones. Finalmente los chinos están llegando. Sí, un pueblo industrioso. No les daré un buen uso. Atentos. ¿Dónde está tu dios ahora? Ya llegará. ¿Oh, de veras? Entonces, tal vez te presente a él cuando llegue. ¿Has oído a sus heraldos, verdad, anunciando su triunfal regreso? ¿No? Ah, a decir verdad, tampoco yo. Pero tal vez esta vez ha encontrado a un digno rival. Todos tus enemigos, todas tus armas. Nada de eso te servirá contra Dios. Pero tú no entiendes aún, ¿cierto? Esta batalla entre Dios y yo es por las almas de los hombres. Estos, ah... Estos cuerpos allí no son mis ejércitos. Son mis trofeos. No, pero lo ves, ¿cierto? Sí, tú entiendes. Tu mayor creación y... Te han abandonado. Ahora me siguen a mí. Ven, sí. Ahora transformaré este planeta en un paraíso para mi especie. Mis ángeles caídos se levantarán otra vez. ¿No conoces la frase infierno en la tierra? No, este es el primer día del nuevo milenio. Comenzando mañana será... Mucho peor. No estarás aquí mañana. ¡Fuego! ¡Fuego! No di la orden de ataque. ¿Qué sucede? ¡Al ataque! Los chinos nos han traicionado. ¿Qué? Los norteamericanos atacan en este flanco. Y los latinos en el otro. ¡Fuego! 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 ¡Libre albedrío, Stone! ¡Eso es algo que olvidaste de la ecuación humana! ¡Un trataque de inmediato! ¡Un trataque de inmediato! ¡Un trataque de inmediato! ¡El blanco es el cuartel enemigo! ¡Oiganme bien! ¡Peleen hasta morir! ¡Un trataque de inmediato! ¡Un trataque de inmediato! Gracias por ver el video. ¿Sorpresa? ¿Acaso creíste que me conocías? Pues, piensa otra vez. ¿Satan? ¿Lucifer? ¡Pense, budo! Gracias por ver el video. ¡Oh, hermano! ¡Fue un mero contenedor escogí! ¡Una marioneta! ¡Criado desde que fue encendrado! ¡Hasta que yo hiciera mi trabajo! ¡Adiós! ¡Llamo a las fuerzas de la oscuridad! ¡Guía a los ejércitos del mal! ¡Elévense y destruyan a todos los que se les opongan! ¡Elévense! ¡Soy yo, su amo, quien los ordena! ¡Levántense! ¡A la ataque! ¡Fuego! 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 ¡No se muevan! ¿Ya lo ves? La marea cambió. ¡Nadie puede vencerme! ¡Yo soy el poder! ¡Yo soy! ¡Nadie! 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 ¡No! ¡No! ¡Nadie! 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 ¡Nada! 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 ¡No! David. David. Rosario. ¡No! ¡No! ¡Echo de nado! ¡No! 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 Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.